¡Hola Silver! ¿Cómo están youtubers? Esta vez les traigo una lista de los mejores top laners del parche 7.10 El parche en el que estamos ahora, básicamente Para que aprovechen pues los champions que hay y los usen mientras están dominando, ¿no? Creo que los mejores tops de ahorita son los que tienen un buen early game Y los que pueden generar presión en la línea y que pueden ver tomar el Rift Herald Porque pues el Rift Herald está garantizado tomar mínimo, mínimo una torre Y pues si lo usas bien puedes tomar dos, pero pues mínimo una, ¿no? Si lo tomas pronto puede que sea la primera torre del juego que le da extra gold a todo tu team, ¿no? Entonces por eso es que los champions que son buenos en early game van a ser los mejores en este parche El primero en la lista es uno de los mejores top laners para el early game Que de hecho tiene un porcentaje de victoria muy alto para este parche, ¿no? Y va a ser Pantheon La razón por la cual Pantheon es buenísimo en este parche Es más que nada porque es de los champions que son más fuertes en el early game Y porque pues muy pocos champions le pueden hacer counter en la línea, ¿no? Así que va a estar muy difícil que pierdan su línea con este champion Y también pues Pantheon es un tipo de champion que hace que los ganks del jungler vayan súper bien Porque él tiene un stun que no puede fallar, o sea, no es un skillshot Simplemente le haces click, ¡pum! Ahí está el stun Y si tu jungler puede responder fácil a esto Va a hacer que el gank sea muy fácil para la línea Entonces no solamente Pantheon casi casi no pierde Sino que también hace que los ganks de tu jungler sean mucho más fácil, ¿no? Además de eso, pues al llegar a nivel 6, su ultimate hace que puedas impactar otras líneas Generando presión y pues ayudando a tomar aún más objetivos Entonces haciendo pues más oro para todos y contribuyendo a que la partida acabe bastante rápido Esas son las razones por las cuales Pantheon es buenísimo Entonces, básicamente porque... Bueno, no solamente hay varios cambios a items que le sirvieron a Pantheon Como el Ángel de la Guarda Que ahora da daño físico Pero al mismo tiempo, Pantheon tiene un buen early game Hace que puedan tomar el Raid Gerant Es muy seguro en la línea y encima es fácil de gankar Y pues va a ser básicamente que ganen el juego antes de los 20-30 minutos, ¿no? El siguiente mejor top laner que les quiero mostrar, vaya, el siguiente de la lista Es Riven Pues tanto como Pantheon Riven tiene un early game que es súper fuerte Pero pues está abajo de Pantheon Porque Riven es más difícil de usar, diría yo Y si no sabes cómo, pues Puede que no generes tanta presión en la línea como Pantheon, ¿no? Este champion es buenísimo en este parche De nuevo por su early game Y al mismo tiempo porque justo le dieron unos buffs Y también a items que... No solamente le dieron buffs a ella Pero a items que ella compra están buffeados en este parche Entonces, pues al mismo tiempo Riven Puede que no sea tan fuerte como Pantheon en early game Pero es mejor que él Ya para cuando llega al late game Tiene más presencia, tiene más daño, todo ese tipo de cosas, ¿no? Como ya les dije, pues es buenísimo en este parche Los cambios a los items que ella compra Los items fueron mejorados, ¿no? Un ejemplo es la Danza de la Muerte Que realmente tiene todo lo que Riven necesita Tiene healing, tiene cooldown reduction Tiene bastante daño Entonces son cosas que Riven usa muy bien Y si le dan un buff, pues básicamente le están dando un buff indirecto a Riven, ¿no? Este otro item que le sirve bastante Incluso como tercer item o segundo si lo quieres rushear Es el Ángel de la Guarda Porque antes el Ángel de la Guarda era Bueno, me lo compro como último item Simplemente porque no me da el daño que necesito Pero me ayuda para sobrevivir Ahorita el Ángel de la Guarda, como te da bastante daño Puede que sí sea un buen item para comprar como segundo o tercer item, ¿no? Ya que ahora este item se volvió un item Tanto defensivo como defensivo, ¿no? Al mismo tiempo Entonces por eso es que estos items Y estos cambios son buenísimos en este champion El siguiente champion Que quise considerar Para, bueno, ser de los mejores de este parche Es Fiora Realmente que, bueno Yo sé que no estoy mencionando tanques Pero es la verdad Que ahora es buenísimo saber usar luchadores Porque pues pueden tener Básicamente tienen más presión Y más poder en la línea Pueden tomar el Rift Geralt más fácil Este... Que es importantísimo en este parche La verdad O sea, el Rift Geralt te da una ventaja muy grande Entonces los luchadores son buenísimos para eso A Fiora le va súper bien contra tanques en la línea Aunque sufre un poco contra champions como Pantheon Que de hecho Yo diría que Pantheon Es el enemigo más poderoso contra Fiora Porque pues es básicamente su counter más fuerte, ¿no? Que de hecho Este... Si ven que Alguien agarra Pantheon en el equipo enemigo Y ustedes tienen que elegir Para nada les recomiendo jugar con Fiora Yo lo he hecho Y créanme que es una pesadilla total Este... De nuevo, los cambios a la Danza de la Muerte Y al Ángel de la Guarda Le sirvieron bastante a Fiora Pues como luchador A todos les van a servir estos cambios, ¿no? Por las mismas razones que pues Le sirvieron a Raven y a Pantheon Este... A todos estos champions A Fiora le sirven bastante Y adicionalmente pues Fiora es de los campeones Que más sirven para pushear las líneas laterales, ¿no? Este es incrementado obviamente Si te dan el buff del Rift Geralt O sea, si Fiora ya puede pushear bien Y encima le dan el Rift Geralt Va a poder pushear increíble, ¿no? Como Fiora pues es de las mejores Haciendo Split Push Encima con el Rift Geralt O sea, el equipo va a tener que mandar El equipo enemigo va a tener que mandar Mínimo a dos o tres personas, ¿no? Para parar tu push Entonces este... Cuando el equipo enemigo Manda varias personas A la línea que estás pusheando Básicamente abre el mapa para tu equipo, ¿no? Con el mapa abierto Ahora tus aliados pueden buscar Hacer de las suyas Ya sea buscando pushear otras torres O encima tomar objetivos como el dragón Este... Y cosas así, ¿no? Entonces por eso es que es buenísima Fiora En este parque No solamente por los nuevos items Que le sirven bastante Sino porque si le hace el Rift Geralt Que básicamente puede conseguir muy fácil Puede hacer Split Push Y abrir el mapa para los demás Encima tiene bastante healing con su ultimate Es buenísima Generalmente, ¿no? O sea, en general Fiora es un muy buen pick en este parche Y pues para terminar la lista De los mejores top laners Para esta versión del juego 7.10 Voy a tener que mencionar a Yasuo, ¿no? La razón más grande por la que Yasuo está en la lista Es porque le hicieron item... Le hicieron... Hicieron que los items de críticos sean más baratos, ¿no? Y esto le va muy bien a Yasuo Porque pues Yasuo compra el filo del infinito Y también... Puedes usar Bailarín Espectral O puedes usar la Daga de Static Es que me estoy confundiendo con los nombres en español Puedes usar la Daga de Static Que le va muy bien para hacer más burst O si necesitas un poquito más de... Pues... Survivability Si tienes que sobrevivir un poquito más El Bailarín Espectral es buenísimo Y los dos realmente son más baratos Porque hicieron que el item Fervor fuera más barato, ¿no? También el filo del infinito Entonces... Por estas razones es que Yasuo es buenísimo Es fuertísimo Este... Encima de esto, de nuevo Yo sé que parezco un disco rayado Pero el ángel de la guarda le sirve bastante a Yasuo, ¿no? Simplemente porque ahora te da daño físico Y pues... Este... Como hicieron el item Fervor más barato Básicamente hicieron que Yasuo Pueda llegar más rápido a un pico de poder en la línea Porque pues Yasuo es el item primero que se compra El Fervor Con esto puedes tener pues más presencia en early game, ¿no? Y los... Hablando del Guardian Angel Del ángel de la guarda Pues estos cambios le sirvieron muchísimo a Yasuo Porque Yasuo es uno de esos tipos Es un tipo de champion en los cuales Tienes que meterte hasta atrás Tienes que ir por los carries Irte por la línea trasera Este... En el equipo enemigo Y el ángel de la guarda Te proporciona con esta oportunidad Porque no solamente te da La oportunidad de sobrevivir Si te llegaras a morir Pero encima te da más daño, ¿no? Entonces... Yo recomendaría que se lo compren el tercer item Este... Obviamente pues sería el Fervor El Filo del Infinito O bueno... Por Fervor quiero decir Bailarina Espectral O... Daga Static Que ustedes vean que está mejor Filo del Infinito Y luego un Guardian Angel Estos tres items que... Básicamente... No es que le dieron un buff a Yasuo Sino como le dieron buff a estos tres items Pues haciendo los primeros dos más baratos Y el segundo que ahora te da daño Wow... Hace que Yasuo pues sea buenísimo en este parche, ¿no? Entonces... Este... Esas fueron las razones básicamente Pero bueno... Esos fueron los Champions Que yo considero que son mejores para este parche Obviamente es mi opinión Pero pues... Yo creo que está bastante bien... Razonada, ¿no? Entonces... Aquí vamos a dejar el video el día de hoy, amigos Muchísimas gracias por ver Ya saben que le pueden dejar super like al video Si les gustó Comenten lo que ustedes quieran Y suscríbanse al canal para ver más Igual si me pueden echar la mano compartiendo el video Se los agradecería bastante De nuevo muchísimas gracias por ver Y nos vemos en la próxima, amigos Hasta luego